Buenos días. Antes de comenzar nuestra ponencia sobre esta investigación realizada en torno a la capacidad relacional de las web turísticas oficiales, los autores Alba María Martínez Sala, Juan Monserrat Gauchi y Concepción Campillo Alhama queremos disculparnos por no poder estar con ustedes en Tenerife. Esperamos compensar nuestra ausencia con esta breve presentación. Muchas gracias. Los sitios web son la herramienta principal en el momento de selección del destino y de planificación del viaje, debido principalmente a su gran capacidad para adaptarse con celeridad a las necesidades de un nuevo perfil turístico, el Turista 2.0. El Turista 2.0 es un viajero más informado y participativo que ha adquirido nuevos roles como productor de contenidos y recomendador de productos y servicios y que en consecuencia valora muy positivamente las opiniones y experiencias de otros viajeros. Estas ejercen una gran influencia en su decisión final, tanto acerca del destino del viaje como de sus componentes. Junto al éxito y masiva implantación de Internet y más específicamente de la web social o web 2.0, constatamos una menor influencia de este canal en la selección del destino y paquete vacacional frente a la selección de otros productos y servicios turísticos como el alojamiento o el transporte. De esta realidad observada surge esta investigación que evalúa la capacidad de las web turísticas oficiales para establecer relaciones con sus públicos. Para ello, se propone y se aplica un modelo de análisis centrado en la interactividad y función social de las webs, así como en la presencia de los destinos en los medios sociales. Las relaciones entre organización e individuo y entre individuos son la finalidad principal del marketing relacional y colaborativo y su denominador común con el marketing 2.0, pues Internet y los canales digitales permiten a organizaciones e individuos relacionarse. En el ámbito de las web turísticas, el marketing 2.0 ha supuesto la integración de variables del marketing como e-atención, e-relaciones públicas, e-marketing relacional o e-marketing social media, todas ellas necesarias para que las organizaciones puedan interactuar con sus públicos y estos entre ellos y todas ellas dependientes del grado de interactividad y de la función social de las webs. De los tres niveles de interacción señalados por los autores Chuycheon, en esta investigación nos centramos en la interacción usuario-administrador y usuario-usuario, ya que son los niveles menos desarrollados en las webs turísticas oficiales según anteriores investigaciones. También con respecto al tercer nivel de interacción, por la influencia que las opiniones de los usuarios tienen en la valoración de productos, servicios y organizaciones por parte de otros usuarios, así como en su fidelización. En lo concerniente a la web social, su análisis se centra en la interacción gestores-usuarios-contenidos desde una perspectiva participativa y de socialización. Este ha sido el aspecto relacional de las webs mejor valorado en anteriores investigaciones, porque éstas suelen ofrecer los mecanismos necesarios para compartir sus contenidos en medios sociales. También porque la mayoría de los destinos están presentes en los principales medios sociales. Sin embargo, prácticamente ninguno de ellos los integra dentro de la web. La hipótesis principal de esta investigación sostiene que los sitios web turísticos oficiales incorporan herramientas y espacios que potencian la interacción usuario-administrador y usuario-usuario. Como hipótesis secundaria, planteamos que los destinos turísticos incluyen en sus respectivos sitios web herramientas y funcionalidades características de la web social y que están presentes en los principales medios sociales. Para su verificación, ha sido necesario alcanzar los siguientes objetivos. Medir el grado de interactividad de las webs a nivel usuario-administrador y usuario-usuario, evaluar la implementación de herramientas y funcionalidades propias de la web social e identificar los medios sociales en los que están presentes los destinos turísticos. La metodología de esta investigación se basa en una revisión bibliográfica del papel de Internet en el sector turístico, de las tendencias relacionales y colaborativas en el ámbito de las organizaciones, de la interactividad web y de la web social, que hemos complementado con un estudio de caso de las webs turísticas oficiales de los destinos españoles de sol y playa, de mayor tráfico de turismo internacional y nacional. La muestra final incluye 20 sitios web seleccionados en base a los siguientes criterios. Webs de destinos turísticos españoles de sol y playa, de ámbito comunidad autónoma y provincial o insular, de carácter institucional, dirigidas al turista final y en plenas condiciones de acceso y navegación. El trabajo de campo se ha llevado a cabo durante dos meses, mediante un modelo de análisis propio que actualiza y combina modelos anteriores con nuevos indicadores y primando el enfoque relacional. La recopilación de datos se realiza a partir de un análisis de contenido y funcional de las webs y del seguimiento de las comunicaciones que, como usuario, hemos establecido con sus administradores. En una segunda fase, los resultados obtenidos se cuantifican mediante una única escala 0-2. Hemos descartado una escala binaria, ya que algunos indicadores pueden darse, aunque no en condiciones óptimas. El análisis de la interactividad aglutina un total de dos indicadores, distribuidos en dos niveles de interacción, usuario-administrador y usuario-usuario. El uso de herramientas y funcionalidades de la web social y la presencia en medios sociales se evalúa mediante nueve indicadores. En el ámbito de la interactividad, los resultados muestran una escasa evolución en relación a los de anteriores investigaciones. En el nivel usuario-administrador, sólo superan la media, la presentación de los datos de los responsables de las webs y el canal para contactar con los administradores integrado en la web. En cuanto al análisis y seguimiento de las consultas planteadas, constatamos que los destinos en su mayoría responden con rapidez y que las respuestas son personalizadas, si bien, en general, la información que facilitan es parcial y también se siguen dando casos en los que simplemente no contestan. Las funcionalidades que peores puntuaciones obtienen son las relativas a comentar los contenidos textuales o audiovisuales de las webs, votarlos y o valorarlos y la difusión de un boletín periódico. Y, por último, ninguna de las webs incorpora un chat online. En lo que respecta al nivel usuario-usuario, destacamos positivamente la creación de clubs o comunidades accesibles desde la web, fundamentalmente blogs, y en menor medida integrados en la web. Las peores puntuaciones se dan con respecto a la posibilidad de comentar tanto los contenidos de otros usuarios como sus comentarios al respecto de los contenidos creados por los responsables de las webs. En este ámbito, destacamos casos como el de Almería, que no solo se reserva el derecho de publicar los comentarios de los usuarios, sino que tres semanas después de haber enviado un comentario de carácter positivo, éste aún no había sido publicado. En el ámbito de la web social y medios sociales, sí se observa una mayor evolución. Los medios y herramientas de menor uso son los servicios de sindicación de contenidos, la inclusión de enlaces a redes sociales de recomendación externa, pero especializadas en productos y servicios turísticos, los blogs y la integración en la web de los contenidos generados en las redes sociales. El resto de indicadores obtienen la puntuación máxima, en la mayoría de los casos, en más del 90% de las webs, destacando las redes sociales de recomendación que se incluyen en el 100% de las webs. Por último, algunos destinos siguen sin implementar herramientas para compartir los contenidos de la web a través de las redes sociales o lo permiten, pero de manera parcial, como el caso que estamos viendo, Lanzarote, que solo permite compartir fotografías. A pesar de las ventajas que ofrece la comunicación bidireccional y la incorporación de las opiniones y experiencias de otros usuarios, las webs analizadas no han mejorado su capacidad para que los usuarios interactúen y se relacionen con otros usuarios y con los administradores de la web, lo que nos obliga a refutar la hipótesis principal. A nivel de usuario-usuario, recomendamos generar espacios para que éstos puedan publicar sus opiniones y recomendaciones, aunque cabe la posibilidad de sustituirlos por medios sociales externos y evitar así posibles costes humanos y económicos innecesarios. Los resultados confirman esta tendencia, pero debemos señalar la conveniencia de dar visibilidad en las webs a este tipo de contenidos. A nivel usuario-administrador, recomendamos integrar en las webs los canales de consulta y también mejorar sus respuestas, así como implementar sistemas que permitan a los usuarios votar valorar los contenidos y chats online que están ausentes en todas las webs analizadas. El miedo a los comentarios negativos, la pérdida de control de la información sobre la marca, deben ser superados en favor de un enfoque relacional de las marcas. En cuanto a la hipótesis secundaria, los resultados obtenidos nos permiten verificarla parcialmente, por los destinos turísticos tienen todos presencia en las principales redes sociales, pero no todos integran en sus webs los contenidos versados en éstas ni permiten compartir a través de las mismas sus contenidos textuales y audiovisuales. La realidad observada prueba que los destinos turísticos están centrando sus esfuerzos en las redes sociales, pero desatendiendo otras herramientas y funcionalidades clave para establecer relaciones con sus usuarios a través de la web. La investigación realizada nos plantea nuevas cuestiones a abordar desde una perspectiva más amplia que abarque webs municipales e incluso internacionales y profundizar así en la medida en la que las relaciones digitales contribuyen al éxito del destino turístico. Nos planteamos también complementar los resultados obtenidos con un estudio desde el punto de vista de los usuarios y proseguir esta línea de investigación en torno a la implantación del marketing relacional y colaborativo en el sector turístico en el ámbito de las redes sociales. Muchas gracias por su atención.